Bienvenidos a Zoom F.C.A.T. En esta ocasión hablaremos al que está considerado por varios cineastas como el director más importante en la historia del séptimo arte. Su filmografía fue breve pero sustancial para modificar la manera de hacer y comprender el quehacer cinematográfico. Su libro, Esculpir el tiempo, es uno de los pocos textos que busca explicar el fenómeno del cine a través del cine mismo, sin echar mano de otras disciplinas. A su vez establece distancia con respecto a otras artes con las que comúnmente es comparado. Andrei Tarkovsky definió el cine por sus particularidades y es quien explica por qué está considerado como un arte mayor. Sin más preámbulos, comencemos. Cabe destacar que el ruso fue forzado por su propio país a prolongados descansos, durante los cuales escribió su libro. Si quieren ahondar o profundizar en sus conocimientos y propuestas, los invitamos a leerlo. De sus largos periodos se desprende una de sus particularidades. Para comprender la evolución de un autor hay que seguir su desempeño a lo largo de sus filmes. En Tarkovsky se aprecia un proceso de mutación. Entre capítulo y capítulo el cineasta contradice preceptos que había escrito años atrás. Cada una de sus incursiones detrás de la cámara le lleva no solo a conocerse a sí mismo, también cada película le hace evolucionar. Por lo tanto, no nos concentraremos en sus dos primeros filmes. La infancia de Iván y Andrei Rubliev. El primero, por ser una adaptación que el mismo Andrei reconoce que hizo solo por aprobarse en el campo de batalla. Y la segunda, por ser una película que el soviético valora como un filme linear en donde necesitaba descubrir el proceso creativo. Su fe inquebrantable por contar una historia en celuloide es una referencia obligada para cientos de cineastas que no encuentran fondos para capitalizar sus obras. Según Tarkovsky, elegir la dirección cinematográfica es una elección con la que el mismo director debe cargar por sus profundas repercusiones. En el ámbito personal, emocional, intelectual y social, Andrei fue obligado a exiliarse debido a múltiples problemas. Aún así, logró realizar siete filmes. Ahora bien, es importante recalcar la manera de iniciar el libro por parte del ruso, ya que aquel primer capítulo contiene una de las principales características en el pensamiento de Tarkovsky. En dicho comienzo, expone una serie de cartas que el público le ha enviado en algunas ocasiones, condenándolo de hacer cintas inexplicables. En otros, aplaudiendo su arrojo para crear obras personales. Hacia el final del libro, el autor llega a la conclusión de que el espectador es coautor de la obra cinematográfica. Por lo tanto, una película bien hecha es un producto inacabado. Entre ambos puntos se encuentra una de sus ideas más interesantes, el encadenamiento asociativo. Según sus propias palabras, el director es el filtro último en el proceso creativo del quehacer cinematográfico. Una película responde a una necesidad interna. El autor debe de alguna manera comunicar su idea de la vida, su sentir con respecto a la realidad. El encadenamiento asociativo es un proceso afectivo y racional, en donde el espectador participa del llamado poder interno, concentrado en la imagen. A través del montaje, el público entrará a la dinámica de aquello que se le está narrando. Es ahí donde entra otra de sus convenciones. Debido a ese poder concentrado en la imagen, el cine hasta indicaba al haiku como una forma literaria más cercana al séptimo arte. El haiku es una rama de la poesía que llevó al director a afirmar que el cine es el arte más cercano a la poesía, ya que deja al descubierto la lógica del pensamiento y es capaz de transmitir directamente el entramado emocional que se haya dentro de cada plano. Su cine entonces adquirió matices indirectos en el sentido de que abandonó las tramas lineales en aras de explorar otro tipo de narrativas, en sus propias palabras, poéticas. Su metodología para aproximarse a las historias surge de una extraordinaria motivación interna. Para él, la tarea consiste de sustraer del recuerdo, sincerarse con uno mismo para provocar en el espectador emociones similares. Si bien colaboró en la adaptación para la infancia de Iván, pasó a dejar la tarea a otros guionistas, entre los que se destacan Tony Noguerra. Aunque gran parte de su obra surge de sus motivaciones personales, para Tarkovsky, extraer de la memoria propicia elevar la obra a planos espirituales. De ahí, emana su idea del sacrificio, que consiste en sincerarse con el material de origen. Para Andrei, los verdaderos genios son aquellos que le son fieles a su obra, y para lograrlo se necesita un elemento, fe. El ejemplo perfecto de dicha honestidad autoral se encuentra en El Espejo, en donde una madre y sus hijos esperan la llegada del padre, tal cual lo hiciera Tarkovsky cuando su papá, Arsieni, partió a la guerra. Y es en él, en quien recae otra de las características en la obra de Andrei. Arsieni Tarkovsky fue un poeta de mediano alcance en Rusia, jamás logró capitalizar su trabajo a la altura de su hijo. Sin embargo, el cineasta utiliza al poeta recurrentemente para acompañar a sus imágenes. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en Nostalgia, en donde Andrei deseaba que fuera su padre mismo quien diera voz a sus poemas, pero debido al exilio al que fue forzado, no logró concretar su ideal. En El Cine de Andrei, una palabra podría resumir todas sus inquietudes, y esa es interno. Para el autor, todo obedecía a motivaciones internas, inclusive su concepción misma del quehacer cinematográfico, sustentado en el tiempo y en el cual ahondaremos más adelante. Su metodología de rodaje era sumamente exigente, y de la puesta en escena diría que se debe capturar la personalidad de los personajes y su estado psicológico. Para él, ninguna puesta en escena debe ser repetida o copiada de la obra de otro director. Tarkovsky trabajaba la puesta en escena a partir del estado psicológico de los personajes, modificaba los escenarios y trucaba los espacios a través de la dinámica interna de lo que llamaba la atmósfera emotiva de la situación. La composición plástica dependía única y exclusivamente del estado de ánimo de los personajes. De dicho postulado sobran los ejemplos. El final de Nostalgia es maravilloso por transmitir la inquietud del personaje a partir de una conjunción de todos los elementos de los que dispone un director. El trazo del personaje y su inmóvil mascota. El movimiento de la cámara que se aleja con una lentitud inquietante. La nieve que cae. El sonido. La tonalidad sepia. Lo imponente del decorado. Todo en una amalgama perfecta. Una conjunción sublime a la que el público es obligado a participar. ¿Qué ocurre en ese misterioso final? Su descubrimiento será tarea del espectador. Para Andrei, se trataba de representar tan solo la nostalgia que sentía de estar lejos de su hogar. La melancolía que emanaba de ser imposibilitado de volver a su país de origen, sin ver a sus padres ni a sus hijos. Una vez más, el autor sincerado con su obra. Es ahí donde, según el cineasta, se encuentra la grandeza del arte, que consiste en no responder nada, pero abrir múltiples cuestionamientos. Según él, en ese vacío se encuentra el verdadero compromiso del autor. De la puesta en escena se extrae el trabajo con actores. La selección del actor es fundamental. Se podría decir que es una decisión ontológica, ya que según el ruso, a un actor no se le puede sacar aquello que no es. Por lo tanto, es necesario conocer profundamente a los actores a niveles muy personales. Se requiere establecer relaciones estrechas con ellos. Y es quizá el listrión Anatoly Solonitsyn, el ejemplo idóneo ya que fue quien más participaciones tuvo en la obra de Tarkovsky y uno de sus mejores amigos. Andrei refería en su libro que su amigo murió de cáncer y que en ese sentido, ambos compartían el mismo destino. Pasemos a lo técnico. A pesar de que su principal premisa con respecto a la música era que ésta era efectista en el sentido de que provocaba emociones cuando a la imagen no le alcanzaba, fue incapaz de prescindir del elemento. Sin embargo, su idea con respecto al sonido y a la música electrónica era muy interesante. Para él, la música electrónica era lo más cercano a los sonidos de la naturaleza y eran esos sonidos los que le ayudaban a construir esas atmósferas psicológicas. Destaca la hiperbolización del sonido del agua. Son constantes las goteras, el agua impactando en el suelo o el simple correr de líquido a través de los riachuelos. El recurso le ayudaba a expandir el espacio cinematográfico y emocional de sus personajes. Ahora bien, su principal aportación se encuentra en las rupturas teóricas de las que impregnó su obra. Como ya habíamos mencionado anteriormente, todo en Tarkovsky se reduce a motivaciones internas, las del autor y las del espectador. Su primera ruptura vino al desafiar la teoría del ritmo de Sergey Eisenstein, según la cual el ritmo estaba condicionado al corte en el montaje. Para Andrey, en sus propias palabras, el factor dominante y todopoderoso en la imagen cinematográfica es el ritmo, pero no el ritmo supeditado al corte, sino el flujo de tiempo dentro del plano. Por lo tanto, el cine no surge en el montaje como indicaría la teoría clásica rusa, sino que nace durante el rodaje y existe dentro del plano. De esa idea de capturar el tiempo a través del montaje interno, se desprende el concepto de presión del tiempo que consiste en la duración de cada plano y del ritmo que fluye a través de ellos, y es en esa idea de la presión temporal de donde se desprende toda la visión tarkovskiana del séptimo arte. Su puesta en cámara está condicionada a esta idea. Los prolongados planos secuencia que realiza obedecen a esta búsqueda del ritmo al interior del plano, y de ahí surge también su concepción del movimiento de cámara al que más recurre, el traveling que le permite seguir a sus personajes y capturar el tempo que tardan en efectuar sus trazos. Ahora bien, lo más destacable de su propuesta es concebir al cine prescindiendo de cualquier explicación que no venga del cine mismo. Para él, y durante la escritura de esculpir el tiempo, no se había encontrado un carácter específico del cine, pero que éste proviene de la capacidad que tiene el celuloide de reproducir el tiempo tantas veces como lo deseamos. Este razonamiento rompe con la idea de concebir al séptimo arte como un conjunto de imágenes y sonidos, como un supuesto lenguaje audiovisual. La imagen ya se había explorado en la pintura y el sonido en la música, mientras que el trazo escénico en el teatro y los argumentos en la literatura. Lo que le da al cine ese carácter específico es transmitir las emociones a partir de la manipulación y segmentación del tiempo, que tiene la capacidad de ser secuenciado, es decir, montado, tanto al interior del plano como fuera de éste mediante el corte. El tiempo en términos tarkovskianos queda congelado, atrapado, se puede condensar, distender y manipular a placer. Por lo tanto, el cine es la única de las artes con la capacidad de esculpir el tiempo, que tendría que ser la tarea última del director. El llamado lenguaje audiovisual no es lo más importante, sino la duración misma de cada plano. ¿Cuál es su película favorita del ruso? ¿Están de acuerdo en que el cine se trata más de esculpir el tiempo que de crear imágenes acústicas? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.